Un pinche celular, ya estuvo... Ah, vale, terminamos esta partida y nos lanzamos a... Ahí a jugar unas pinches guardias, güey. Voy a invitar a tu camarada a la parte, güey, para tener un poco más de... No, ya la invité, güey, pero... Pobrecito. Me la llevaré. Me llevaré. ¡Facía! ¡Necesito de animación! ¡Ahora no eres nada! ¡Algo, loco! ¡Los lanzan! ¡Otra vez, no! ¡No voy, quedo vivo! ¡Ojo al blanco! ¡Ah, fíjate! ¡Humo, fuera! ¡Una de chinta! ¡Ah, fíjate! ¡Ah, fíjate! ¡Ay, lol! ¡Ay, si lo pate bien! ¡Ebreados! ¡Tenemos refuerzos enemigos! ¡Sí! ¡Listo! ¡Sí! ¡Ah, güey! ¡No tengo problemas! ¡Ah! Por aquí viene un na... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Abajo al blanco! ¡Abajo! ¡Vamos a hacerlo! ¡Encanto uno! ¡Envenido ha eliminado! ¡Un brazo! ¡Un brazo! ¡Un brazo! ¡Un brazo! ¡Sí! ¡No! ¡¿Cómo fueron?! ¡Vamos a hacerlo! ¡Nos vieron! ¡No! 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 ¡Ya muérete! ¡No! ¡Eso es! ¡Vamos a ver ahí fuera! ¡Trabajo en equipo! ¡Unidad! ¡IVA! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver ahí fuera! ¡Vamos a ver mi personaje! ¡Vamos! Enemigo marcado Vamos a hacerlo Eso tiene que doler Cuidado Tengo problemas ¿Quién sigue? Vacía Me lo llevo ¡Tienes! ¡Un buen camino! ¡Un buen camino! ¡Algo un gato! ¡Vamos a hacerlo! ¡Humos fuera! ¡Enemigo marcado! ¡No! 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 ¡Nu! 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 ¡Lo hicieron! ¡Lo último matado! ¡A suya! ¡Ahhh! ¡Hazlo! ¡Sin un chino! ¡Vamos a hacerlo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Fíjate! ¡Maldición! ¡Tengo problemas! ¡Devántame! ¡Consigue! ¡Ayúdame! ¡Puro pinche el arma! ¡Esto me servirá! ¡Claro que sí! ¡Un enemigo localizado! ¡Algún blanco! ¡Me servirán! ¡Puro pinche! ¡Puro pinche! ¡Una incendiaria! ¡Sin munición! ¡Sin munición! ¡Estoy listo para la acción! ¡Más granadas! ¡Estoy listo para la acción! ¡Vamos! 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 ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! Me la llevaré. En una guerra de supervivencia, seguir vivo es toda una victoria. ¡Bien! ¡Una de uno! ¡Cornival! ¡Anda de fuera! ¡Tenemos refuerzos enemigos! ¡Aquí se le metas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí se le metas! ¡Suscríbete! ¡Soco al blanco! ¡En el enemigo marcado! ¡Oh, yeah! ¡No, joder! ¡En el enemigo marcado! ¡Revívenme! ¡En el enemigo marcado! ¡Oh, sí! ¡Délico! ¡En el enemigo marcado! ¡Aaah! ¡Eso es! ¡Ahora es mío! ¡Vamos a hacerlo! ¡En cuidado! ¡Claro que sí! ¡Exterminado! ¡Aaah! 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 ¡Eso es! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aquí venganme! Puedes estar orgulloso de esa victoria. ¡Los padres sonríen! ¡Suscríbete al canal!